Dice Doña Flor, también desde México, Pastor Orlando, ¿por qué los cristianos no bautizan a los niños? Buena pregunta. En mi antecedente pentecostal, la pregunta era, el criterio era la conciencia. Un niño no tiene conciencia para decidir al respecto de su salvación, etcétera, etcétera. Y pues el mundo pentecostal no utiliza eso. En el mundo como el metodismo, yo soy metodista libre de ordenación y me afilio con la iglesia metodista libre, pero soy pentecostal porque creo en el bautismo del Espíritu Santo y no lo suelto. Pero también otras iglesias más conocidas como el metodista, creo que los prebisterianos, sí bautizan niños. Y yo no he encontrado, al estudiar este caso, me he dado cuenta que en esta situación la responsabilidad no está en el niño. Estas denominaciones que bautizan niños, los bendicen, les echan aguas, pero les ponen la responsabilidad a los padres. En otras palabras, en el bautismo de un niño, el padre comete y se compromete a criar ese niño en el camino del Señor. Entonces, la iglesia le ha dado la vuelta para hacer algo de bendición y tener las familias juntas y hacer compromiso con los padres de crear a los niños en el Señor. Y yo creo que eso es muy bonito. Entonces, yo no pongo el bautismo de los niños, pero el bautismo de los niños no tiene que ver con salvación en este sentido, porque el niño no tiene conciencia. Sí, pero tal vez por el tema sacramental que la iglesia tradicional ha utilizado, ¿verdad? Pero eso es porque en la iglesia católica se enseña que si un niño se muere sin bautizarse, se va a la condenación. Entonces, el bautismo le limpia usted el pecado original. En la Biblia, el Mateo 28 dice que hay que ser discípulos y bautizarles. Se bautiza solamente a creyentes. Un niño no puede ser un creyente. Entonces, en este caso, aunque puedan haber ritos muy lindos, pero bautizar tiene que ser a creyentes. Y depende la edad de esa persona donde pueda saber su fe. Entonces, la palabra niño puede ser una palabra muy grande, ¿verdad? Ocho años, nueve años, diez años. O me puede estar hablando de párvulos, ¿verdad? De meses o de años, dos, tres años. Yo creo que tiene una persona que sepa lo que está haciendo para poder ser bautizada. Si no, el bautismo cristiano es el testimonio de que yo fui sepultado con Cristo y ahora soy visitado con Él por una vida nueva. Entonces, tiene que saber lo que le está pasando por fuerza. Así que, yo pertenezco también a una denominación que cree eso, pero yo no, yo no lo creo. Yo creo que tiene que bautizarse únicamente personas que saben lo que están haciendo. ¿Su denominación cree también mucho? Suave, suave, suave. Sí, vienen de los metodistas y creen que uno puede ser padrino de alguien. Oh, wow. No lo sabía. Y está equivocado. Bebé de meses. Sí, el infante, el niño pequeño. Infantes, la palabra es infantes. Párvulos. Sí, eliminada la idea que tiene que ver con la salvación, como bien lo dice el superpastor Juan Carlos, estoy de acuerdo contigo, aunque todavía la venganza es mía, en esta parte. Eliminada la conversación que acabamos de tener sobre si es salvo y el discipulado correcto, yo encuentro muy hermoso la comunidad que crea esta ceremonia cuando se trata de niños. No es adoración al diablo, no es María, no es nada de eso. Es la hermosura de los padres traer a sus niños a la iglesia versus no venir. Y el compromiso que los padres hacen se adentran en mi sentir más a la comunidad y hacen un compromiso a largo plazo, lo que ayuda a la iglesia a tener a estas personas en el camino del Señor y a las personas a estar en el reino. Y ese aspecto comunitario es muy positivo en un mundo como ahora, que ni siquiera los niños los dejamos con los teléfonos ahí. Es muy bonito en esa parte. Sacando el tema del bautismo y todo eso, nada más me sorprendió que hay algo de la iglesia nazarena en lo cual el pastor Juan Carlos no está de acuerdo, porque es siempre tan... No, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con. Pero es como te dije, el... Ah, no, pero es la primera vez que yo voy a contar. Se revela la cosa a la denuncia. Puede ser que hay muchas cosas. Sí, sí, no, yo siempre he dicho la frase, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que estoy de acuerdo y en desacuerdo con lo que estoy de desacuerdo, así que... Qué profundo. En lo que me suena, me suena y en lo que no me suena, no. No sabía. Qué profundo. Bueno, pero refiérate de nuevo, don Jonás, refiérate de nuevo a la idea que mencionaste en uno de los programas donde reconocías al Cristo en cada uno y te dije que había algo medio raro con su propastor Juan Carlos. Entonces, ahí estaba la confirmación. Muy bien, ahora vamos hasta Puerto Rico, dice aquí don Aníbal, Puerto Rico, oiga, pastora Daniel, dice, ¿pueden los cristianos prestar dinero? Bueno, la respuesta automáticamente yo podría decir que sí. Lo que pasa es que hay que saberlo prestar, cómo prestar. Hay muchas cosas con todo este asunto del préstamo del dinero entre los miembros de las iglesias y que tienen que haber unos parámetros para hacerlo. Si voy a contestar de forma rápida, la respuesta es sí, número uno. Número dos, yo hablando de todas las excepciones, yo soy de los que creo que muchas relaciones se dañan cuando uno presta dinero. Así que cuando alguien viene donde mí, si yo no soy un banco, yo no tengo un banco, yo no sé, no es mi negocio, ese no es mi trabajo, no es lo que yo hago usualmente. Bueno, pues creo que realmente debemos que si alguien se acerca a mí, yo como individuo, como persona, he aprendido a preguntar, ven acá, cuánto es que realmente necesitas, por qué lo necesitas. Por decir un ejemplo, digamos a alguien que necesite 3.000 dólares, por decir un ejemplo, y viene donde mí me pide 3.000 dólares prestados, yo como individuo, esta es mi respuesta. Mira, yo los 3.000 no te los voy a prestar, no los voy a prestar porque prefiero mi relación contigo que simplemente darte un dinero y que después tú estés en tu mente que me debes, me debes, me debes, la relación se va a romper. Así que lo que hacemos es que mira, yo tengo 300 dólares, tengo 400, tengo 200, no te puedo prestar 3.000, pero te voy a dar 200, 300 que te los voy a regalar, te los voy a entregar simplemente como una ofrenda para que trates de conseguir el resto. Y yo he visto a través de mi vida que eso me mantiene mejor las relaciones que simplemente el estar prestando dinero, porque el prestar quiere decir que eventualmente tengo que cobrar. Y ese momento de cobro es un momento complicado y no tan solo para el que paga, sino también para uno que tiene que cobrar. Así que yo soy de los que prefiero no hacerlo, pero si es pecado o no, no creo que sea pecado. Hasta que tragó grueso, Jonás, ¿qué pasó? No, hay un pasaje, no, 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 yo sí creo lo que hizo Teniel perfectamente, pero hay un pasaje en el Antiguo Testamento, y no sé como Juan Carlos, no se lo podría decir a dónde, pero donde dice al pueblo que si le van a prestar a un hermano, a un hermano que no le preste con intereses para que le vaya bien en todas las cosas en la vida. Entonces, digamos, el principio, sí, préstele, porque la Biblia dice que el que le pide prestado, préstale. O sea, tenemos que prestar. Van a haber las consecuencias que muy bien dice el hermano Otoniel, ¿verdad? Pero sí se puede prestar. Lo que no se puede cobrar es intereses, pienso yo, para que le vaya bien en todas las cosas que emprenda. Más bien que bueno que todos los cristianos pudieran estar en esa posición, ¿verdad? De poder tener para prestar, no estar en el caso de los que tienen que estar pidiendo prestado, pero bueno. Levítico 25.36. Levítico 25, ese es el pasaje que usted dice, sí, el de cobrar usura. Usura ni ganancia. Ni ganancia. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla, con solo darle clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.